Mi vida, a ver si lo malo te deja papá Déjate de cuenta y ponte a trabajar Según como va a ser la soberanía Se acabó, se acabó La mentira que repite nadie la creyó Déjate de cuenta y ponte a trabajar Según como va a ser la soberanía Y al ser llamar, salse a dudar Y nueva generación Cuando todos saben que el primero fui yo Déjate de cuenta y ponte a trabajar Según como va a ser la soberanía Pero me ataca si te criticas Cuando de terzo a Nueva York me cuentan Que tú me miras Que te cuantas trabajar Todo se sabe Tú quieres crear carreras Con cuentos y mentiritas Oye, después que yo sape el mío Tú vas a ver cómo viene mi vida, payaso ¡Descubriste América! Oye Eso ¡Sarno! ¡Es romance! ¡Rapip! ¡Váquen! Y no hay que ser el más grande Para cantar lo bonito con sabor y con detalle Que no me parezco a nadie No es que yo inventé la rueda Pero la pongo a rodar como quiero a mi manera ¡Aprende, papá!